Dentro de unos días vamos a llegar a los 9000 suscriptores, y me sorprende bastante lo rápido que hemos llegado a estas cifras hasta el momento, contando que hace menos de 2 semanas de la publicación de este video, llegamos a los 7000 suscriptores con todo su apoyo. Prácticamente, estamos ganando literalmente 1000 suscriptores cada semana, y esperemos que esas sumas se incrementen conforme suba el contenido que tanto les gusta. Cada vez más vamos rompiendo récords imposibles de superar para la comunidad, cada día vamos mejorando esta misma y dándole la difusión que se merece a este humilde fandom que llegó sin nada y nunca se irá de nuestras vidas. Siento de verdad que la comunidad ha avanzado bastante desde que yo puse un pie en ella, y a consecuencia, muchas personas decidieron tomar la iniciativa para acompañarme en este largo viaje a revivir y a mejorar la comunidad, cosa que estamos haciendo juntos. Las preguntas sobre la franquicia de Gigantes de Acero necesitan responderse, ya que como dije durante este video, esta saga no es tan conocida y por eso debemos darle su respectiva difusión, ya que al fin y al cabo, hay demasiado contenido nunca antes visto de la franquicia, que nos revela bastantes datos que al principio no sabíamos, pero gracias a esta información, podemos saberlo. La primera pregunta dice, ¿No Easy Boy podría ganarle a Gridlock? Primero, hablemos de materiales. No Easy Boy está hecho principalmente de titanio, conocido por su alta resistencia y durabilidad. Este material es increíblemente fuerte y ligero, lo que le da a No Easy Boy una ventaja significativa en términos de resistencia al daño. La única desventaja que esta armadura implica es que al estar segmentada en barras finas, es más frágil en áreas como la cintura, pero aún así siendo resistente contra oponentes menores como Spitfire o Gridlock. Por otro lado, Gridlock fue destrozado por Zeus, quien está hecho de Inconeil 625. No Easy Boy ha demostrado ser un robot altamente competitivo. Aunque ha sido derrotado, su única batalla perdida fue gracias a un golpe bien colocado y circunstancias específicas en 2016. No Easy Boy ha sido uno de los mejores robots, destacando en muchos combates de su época, cosa que se ha mantenido a día de hoy, rivalizando con el campeón nacional Twin Cities, pero no superándolo. Gridlock, por otro lado, tiene un horrible historial de cuatro peleas perdidas a cero. Ha perdido contra varios robots, incluyendo a otro robot llamado Machine Code, quien fue derrotado por Shogun, un robot mucho menos avanzado que No Easy Boy visto en la película en el Crash Palace. Algunas personas dicen que no es el mismo, pero esto no se ha confirmado por ninguna fuente oficial ni canónica, lo que nos dice que por ahora, efectivamente es el mismo robot. Esto sugiere que Gridlock tiene limitaciones significativas en su capacidad de combate, incluso contra oponentes menos avanzados. La construcción avanzada de No Easy Boy es otro punto clave. Fue diseñado por los mejores ingenieros en 2016, que aunque algo viejo, le proporciona una ventaja técnica al solo ser superado por Twin Cities, quien es un campeón nacional de élite y algunos robots que puedo contar con los dedos de las manos en la película. Sus sistemas y estructuras son superiores, permitiéndole ejecutar movimientos y estrategias más eficaces. Además, No Easy Boy es operado por controladores altamente entrenados en su época, y contando con Charlie de la película en su mejor momento, maximiza su rendimiento en este hipotético combate. La combinación de materiales avanzados y un diseño superior en estructura hace que No Easy Boy sea difícil de derrotar por Gridlock, quien no han mostrado la misma resistencia ni capacidad técnica. Sus repetidas derrotas y la facilidad con la que fue destruido por Zeus, indican que no está al nivel de robots de élite como No Easy Boy, Black Jack o Twin Cities. En el gráfico canónico se vio como Black Jack le parte su madre a Gridlock, así que como No Easy Boy está casi a la par de Twin Cities en estadísticas junto a Black Jack, No Easy Boy ganaría en este combate. En resumen, No Easy Boy ganaría contra Gridlock debido a materiales superiores, historial de combates competitivo, construcción técnica avanzada, controladores altamente capacitados y una fuerza tan tremenda que fue lo suficientemente buena para literalmente lanzar a un robot de una esquina a otra en el ring. La siguiente pregunta es, si las fuerzas de la naturaleza hubieran aparecido en Ultimate Robot Fighting en vez de World Robot Boxing, ¿serían una buena región? La respuesta a esta pregunta es, que aunque haya debutado en Ultimate Robot Fighting, seguiría siendo una mala región, porque aunque en Ultimate Robot Fighting haya superpoderes, olvidamos que el 90% de la región es puro reciclaje, contando a Gemstorm, que este mismo se basa solamente en la cabeza de Atom Prime en platino, mano izquierda de Sus en platino, mano derecha de valor, torso de clown en bronce y piernas de Brutus. Así podría seguir diciendo tantos reciclajes que tiene esta región y que están en Ultimate Robot Fighting, pero este punto se alargaría bastante. En conclusión, mejor tiren esa mierda de forces of Natch y Uri pónganse a chambear mejor. Otro usuario nos pregunta, ¿qué pasaría si Sus ganara el primer round contra Atom? La respuesta es que siempre fue así. Sus ganó el primer round por goleada, ya que fue quien más veces tiró a Atom a la lona, pero posteriormente se levante y aproximadamente en el round 3 en adelante, casi derrota a Sus humillantemente. Si estás buscando una respuesta a A, ¿qué hubiera pasado si Sus hubiera ganado en un solo round? La premisa cambia totalmente. A finales del round número 1, Sus estaba alzando la placa de Atom para poder atacarlo justo en el núcleo. Si Sus hubiera atinado este ataque, Atom hubiera sido totalmente destruido, pero afortunadamente no pasó esto, ya que sonó la campana antes de que Sus ejecutara este golpe. Si este golpe hubiera sido ejecutado, no hubiera quedado nada. Atom hubiera hecho historia, pero el campeón hubiera quedado invicto y con el orgullo intacto. Aunque Atom a este punto ya era leyenda, por aguantar 2 minutos de golpes, la película hubiera dado un giro bastante sentimental y oscuro. Afortunadamente, nada de esto pasó y el mensaje que se da en la película, se da correctamente. La segunda pregunta de este usuario dice, ¿Quién ganaría, Maidas o Hollowjack? Resumiendo completamente, ganaría Hollowjack por goleada. Las púas de Hollowjack ya son una ventaja considerable, porque literalmente están hechas para causar más daño, y sabemos que la armadura de Maidas, al estar hecha de Zinc, no es particularmente resistente. Hollowjack también es más ágil y rápido que Maidas, ya que este lanza ataques hacia la cabeza de sus oponentes lo suficientemente fuertes como para aturdirlos y hacerles bajar la guardia, sin mencionar que es más avanzado al haber salido mucho después de Maidas, debutando en el juego de Real Steel World Robot Boxing. Y si bien, es cierto que su armadura no es la más resistente de todas, sigue teniendo una estructura más sólida que la de Midas. La ventaja final sería que Hollowjack no tiene punto ciego, al igual que Twin Cities, gracias a su cabeza giratoria. A esta pelea le calculo solo unos 2 o 3 rounds, porque definitivamente sería bastante superior gracias a las cosas anteriormente dichas. ¿Cómo te sentirás cuando esta hermosa película tenga una segunda entrega? De esto ya he hablado bastante en otras ocasiones, pero en verdad me emocionaría bastante, ya que llevamos más de una década esperando algo de contenido canónico de esta franquicia, ya que la última cosa canónica que nos entregaron fue Gambit. Ya que la última cosa canónica que nos entregaron fueron de 2011 a 2012 con la salida de la película y Second Screen. Realmente llevamos esperando tanto tiempo para recibir algo de calidad, y todo indica que el director de la película está poniendo de su parte, debido a que ha descartado múltiples ideas para una secuela. Ojalá algún día, cuando saquen la película, poder preguntarle directamente al director cuáles fueron esas ideas descartadas para imaginarnos que tal hubiera sido el que la película se haya situado, tal y como esa idea descartada nos lo dijo. Respondiendo tu pregunta donde si iré al cine a verla, definitivamente. De verdad, como no hay algún cine cercano donde vivo, soy capaz de programar un viaje a la otra ciudad, viajar horas y poder ver la próxima entrega de Gigantes de Acero. ¿Por qué Atom se parece a Backslash? La respuesta más corta a esto es que son creados por el mismo autor, Kisu. Todo comenzó en el Coma Club en Tokio, Japón, durante el año 2007. Un punto de encuentro para mentes brillantes y visionarias del ámbito tecnológico y deportivo, donde aquí, dos mentes extraordinarias, el famoso diseñador Kisu y el dueño del club, Raiden, concibieron la idea revolucionaria que daría origen a lo que conocemos hoy en día como World Robot Boxing. Kisu, reconocido por su genialidad en el diseño de robots avanzados, y Raiden, un empresario con una visión innovadora, combinaron sus habilidades y recursos para dar vida a una nueva era en el mundo del entretenimiento y la tecnología. Inspirados por la creciente fascinación por la robótica y la emoción de los deportes de combate, concibieron la noción de enfrentar robots humanoides en desafíos de boxeo, aprovechando la última tecnología en inteligencia artificial y biomecánica. Asimismo, fue como nació Backslash, dicho por Charlie, es el primer boxeador de la historia en el Valle del Metal, y según registros extremadamente antiguos del 2007, dicen que es el primer campeón de todo World Robot Boxing. Muchas gracias por ver este video, y ya saben, si les gusta bastante mi contenido, pueden utilizar la función de miembros del canal para aparecer en cada especial de Youtube, tal y como lo están haciendo estos miembros por unirse al canal. Cristian González, Drogs2027, Señor Oscuro, y ShatterDMC. Muchísimas gracias por ser parte de este canal, y si no puedes unirte a los miembros, pueden ayudarme bastante dejando su like, su suscripción y viviendo los anuncios de este video, que se agradece bastante para que yo pueda seguir sacando contenido y puedan verlo. Yo soy, yo fui, y siempre seré Vortex.